¿Cómo quedó la ley BASES? Diputados aprobó de manera definitiva la ley que ya había pasado por el Senado. Así quedaron aprobadas la reforma del Estado y las facultades extraordinarias a mi ley. Para realizarla, la Declaración de Emergencia Económica, Administrativa, Financiera y Energética por el plazo de un año. La creación del RIGI, que es un programa de grandes inversiones. La privatización de nuevas empresas públicas y la reforma laboral. También se aprobó el paquete fiscal, como la reforma del impuesto de bienes personales, subiendo de 27 millones a 100 millones de pesos, el mínimo no imponible. Y la restitución del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría. El Poder Ejecutivo podrá disponer la reestructuración, disolución o fusión de organismos públicos. Se permitirá el despido con causa justa por cuestiones como la protesta. Se eliminarán las multas por trabajo no registrado. Y se le dará prioridad a las grandes empresas sobre nuestros recursos naturales, como el agua, entre otras cosas. ¿Y vos estás de acuerdo con la ley BASES?